A 5 días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, una encuesta de consulta Mitofsky reveló que el presidente terminó su administración con 24% de aprobación, cifra que subió 6 puntos respecto a la medición de hace 3 meses que indicó 18%. La encuesta, realizada para El Economista, se titula, 24 trimestres de gobierno. Evaluación final de Enrique Peña Nieto, y muestra que desde el mes de mayo de 2013 la popularidad de Peña Nieto descendió tras liberar los precios de las gasolinas, combatir la inseguridad y la corrupción. Las acciones más impopulares realizadas por el presidente de México le costaron un rechazo ciudadano que rebasó el 77%, sin embargo, el papel que tomó en las elecciones de este año fue la actividad mejor aceptada de este año con más del 30%. La encuesta de Mitofsky comparó con los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo y Carlos Salinas la aprobación y desaprobación de Enrique Peña Nieto, y este fue el mandatario con mayor desacuerdo por parte de la población con 74% y 24% a favor. Entre los proyectos mejor recibidos por la población se encuentra la reforma educativa con 3,6%, los trabajos en las carreteras con 3,1%, por los apoyos al turismo obtuvo 2,7%, y en las becas a estudiantes 1,8%. De los 3.000 ciudadanos encuestados en los últimos tres meses por Mitofsky, el 12,3% indicó que lo peor que hizo Peña Nieto durante su sexenio fue incrementar los precios de la gasolina, mientras que el 4% dijo que no supo atender las cuestiones de inseguridad, y el 3,8% reprobó su tratamiento del caso Ayotzinapa. El presidente Enrique Peña Nieto viajará el día de mañana a Jojutla, Morelos, el martes entregará obras públicas en Mazatlán, Sinaloa, y el miércoles entregará los ascensos respectivos a integrantes del estado mayor presidencial con información de la silla rota, el economista y el universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.